Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica, mi nombre es Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre un evento tal vez no muy conocido por muchas personas, pero de enorme trascendencia en la historia de Costa Rica. Este evento fue la Guerra de Coto de 1921. Y para eso tenemos al especialista, investigador en eventos militares y guerras costarricenses, que es Fabio Valverde. Así que Fabio, muchas gracias de nuevo por tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por invitarme. Yo siento que ustedes están haciendo un gran trabajo en cuanto al rescate cultural histórico de Costa Rica. Y es un honor para mí colaborarles. Muchas gracias, más bien por tu tiempo. Antes de iniciar con este tema, queremos agradecer a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros, tenemos tres niveles, desde los 600 colones, el nivel 2, 1500 y el nivel 3, 3000 colones. Esto nos ayuda a seguir haciendo este contenido. Y queremos mencionar a los miembros del nivel 2, que serían Mayuri Miranda, Rudy Cabezas, Mario Montero, Maranela Ruiz, Darren Pereira, Pablo Andrés Ortiz y Leandro Arce. Muchas gracias a ellos por el apoyo que le dan todos los meses. Recuerden que esto es una suscripción mensual. Y nosotros siempre estamos muy agradecidos por el apoyo que le dan. También estamos muy contentos porque contamos con nuestro primer patrocinador del podcast, que en esta ocasión es Café Marijó. Así que Luis nos va a contar qué es Café Marijó. Así es. Como pueden ver, aquí tengo una bolsita de café. Sí, hemos escogido que nuestro primer patrocinador sea Café Marijó, más que todo porque, primero, es un café de excelente calidad. En este caso tenemos un café Caturra, que tiene un proceso de miel, que es lo que estamos tomando. Ya no estamos tomando agua, ahora estamos tomando café. Y segundo, porque bueno, tienen certificación de bandera ecológica, que para nosotros es bastante importante. Y que creemos que es un excelente producto, un excelente compañero en este podcast. Así que, súper recomendados. Tengo por acá el contacto, 8657-9150. 8657-9150. O bien en el Instagram, café barra baja Marijó. Bueno, en ese caso sin tilde. Pueden decirles que van de parte de acá y algún buen trato les darán. Y aquí nos van a ver, compartiendo con ellos durante algún tiempo. Y empecemos ya con lo que vinimos. Déjame ver. Dios mío. Ahora sí. Bueno, 103 años, ¿verdad? De la guerra de Coto. Que creo que es como tal vez una guerra súper importante, pero no tan conocida. O no tan popular, llamémoslo así, ¿verdad? Como pueden ser las otras. Pero creo que la primera pregunta y la más importante es, ¿por qué nos fuimos a la guerra? Contexto. Ok. Bueno, los costarricenses van a la guerra con Panamá. Especialmente porque Costa Rica, voy a cerrar esto un momento. Costa Rica no tenía soberanía sobre sus territorios en el sur. Y esto es interesante. Hay que hacer un análisis. ¿Por qué Costa Rica no tenía control sobre los territorios del sur? ¿Y por qué estaban tan olvidados? Porque para Costa Rica el peligro inminente e inmediato era Nicaragua. Ok. Entonces, en vista de que Nicaragua era el peligro inmediato e inminente, ya que en muchos años siempre habían intentos de declaratoria de guerra, entonces Costa Rica se centra en este peligro. ¿Verdad? Este, cuando la situación, cuando la situación se mejora con Nicaragua un poco, este, Costa Rica comienza a hacer un proceso, podemos decirlo, se puede llamar expansionista, suena polémico, muy polémico, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un estado no tiene control sobre un territorio, no le pertenece, no tiene soberanía. O sea, puede estar en el mapa, pero que esa sea la realidad, pues no lo es. ¿Verdad? ¿Quién tenía control sobre esos territorios? Primeramente Colombia, ¿verdad? Y seguidamente Panamá. Ok. Entonces, Costa Rica, como un medio para garantizarse los territorios, que en el mapa decía que les pertenecía, pero en la realidad, o sea, hablemoslo claro, en la realidad Costa Rica no tenía soberanía sobre esos territorios, desde hace muchos años, Costa Rica envía fuerzas para decir, ok, ya, tenemos que resolver esto. Lo del norte está medio resuelto, pero ahora tenemos que resolver lo de la frontera sur. Entonces, Costa Rica ocupa militarmente algunas zonas y con intenciones, porque digamos, poca gente sabe que Costa Rica ocupó militarmente el Caribe panameño. Almirante, Guavito y Changuinola. Y ahí podemos ver algunas situaciones de por qué esta guerra no se celebra, porque hay intervención de los Estados Unidos. Entonces, qué incómodo es saber que nuestro gran socio comercial casi también tiene un conflicto con nosotros, porque Costa Rica ocupa, bueno, lo que vamos a hablar más adelante, Costa Rica ocupa militarmente una empresa petrolera de los Estados Unidos y la United Fruit Company. O sea, hablándolo claro, Costa Rica le tocó los huevos al águila, al gran águila norteamericana. Entonces, aquí entramos con los tacos de frente. ¿Por qué no celebramos esta guerra? Porque es incómoda. Como la historia misma de Costa Rica, es incómoda y no se toca, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Entonces, se fue a la guerra para delimitar definitivamente las fronteras. Y por supuesto que a Panamá... Es que los chicos creían que Panamá iba a estar muy de acuerdo. O sea, que iba a haber una fuerza. Y Panamá iba a decir, bueno, qué lástima, qué madre. Tomaron el... Digamos, tomaron parte del territorio que nosotros teníamos. Hasta ahí llegó. Pero las cosas no fueron así al final. Y estamos hablando de 1921, ¿verdad? Ahí ya había pasado todo lo de los Tinoco. Costa Rica se estaba medio acomodando después de esa dictadura. Las finanzas estaban terribles. Correcto. Y el ejército también. Sí, correcto. Porque hubo un... Cierto. Descalabro en todo, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo era el contexto de Costa Rica en ese momento? De 1921 para irse a Coto. Estas preguntas para mí son muy emocionantes. Porque realmente yo me he enfocado en el estudio de eso. Del por qué suceden las cosas, ¿verdad? Ok. Porque lo que pasa con la historia y lo peligroso de la historia es que puede repetirse. ¿Verdad? Entonces, ok. El contexto de las Fuerzas Armadas de Costa Rica en el año 20. ¿Qué pasó? Costa Rica venía saliendo de una guerra civil. Punto. Otra guerra que también está oculta porque Estados Unidos pone una corbeta... No, 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 no es corbeta. Será un navío en el limón, ¿verdad? En el cual amenaza a los Tinoco, diciendo que si no salían del poder, iban a invadir Costa Rica. Federico Tinoco estaba resuelto a enfrentarse con los Estados Unidos. Eso quiere decir que Costa Rica en el año 19 estuvo a un pelo de enfrentarse a los Estados Unidos. Y vean qué interesante, porque le preguntan a un embajador, los estadounidenses le preguntan, ¿Cómo está la cosa con Costa Rica? ¿Será que se puede invadir? Y le dijo este embajador, vean qué interesante. Le dijo, no se equivoque. A pesar de que Costa Rica en estos momentos se encuentra en una guerra civil, lo peor que puedes hacer es invadirla. ¿Por qué? Porque este pueblo se va a unir. Y es un pueblo fuerte. Y tiene una capacidad militar importante. Por lo cual, digamos, lo que le recomendó el embajador es No invada Costa Rica, deje que se maten solitos y deje que las cosas se disipen. Porque Federico Tinoco tiene una frase, vean qué interesante, dice. Estoy dispuesto a morir envuelto en mi bandera frente a los Estados Unidos. Y le dijo a uno de los soldados que estaba cuidando limón, le dijo al soldado norteamericano que baje de ese barco, me lo ametrallan y me lo matan. Obviamente, esto es gravísimo, ¿verdad? Y Tinoco, algo que poca gente sabe, Tinoco mandó a dinamitar los puentes para que los estadounidenses no pasaran. Pero vean qué lo que era todo este, toda esta concatenación de eventos tan... ¿Y si lo dinamitó? No, estaban, o sea, estos puentes estaban repletos de dinamita. ¿Por qué? Porque Tinoco decía, para retrasar el avance de tropas norteamericanas, dejamos al frente a unos soldados que se enfrenten a las tropas, dinamitamos los puentes y después nosotros continuamos y continuamos combatiendo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que sí, o sea, Estados Unidos tenía gran poderío militar, sí. Y era el país que había ganado la Primera Guerra Mundial, o sea, el gran beneficiado, ¿verdad? Pero lo interesante del caso es que Estados Unidos valora invadir Costa Rica, pero le tiene cuidadito, ¿verdad? Porque Costa Rica no es que tiene un ejército purete. Costa Rica tiene un ejército profesional, con las armas más modernas de Centroamérica, ¿verdad? Ahora, lo que me estabas preguntando sobre cuál es el contexto en el año 20. O sea, hablamos de los Tinoco, de este problema, caen los hermanos Tinoco, sin embargo, soldados del ejército de Costa Rica siguen en el cuartel. Y eso es un problema para Julio Acosta. Que Julio Acosta era antimilitarista, totalmente antimilitarista. Irónico, porque fue quien levanta la bandera para la guerra de Costa Rica. O sea, son ironías, son cosas extrañas. Pero bueno, la historia se lo demandó así y le tocó afrontar esa situación tan grave. Entonces, caen los Tinoco, matan a Joaquín Tinoco, Federico se va a Francia. Quedan soldados en los cuarteles, pero los soldados tenían una ideología y era el tinuquismo. O sea, entonces, Julio Acosta manda a estos soldados a sus casas, les da de baja. Y podemos decir que es quien abolió el ejército de Costa Rica en primera instancia, ¿verdad? No es que Figueres, el gran Figueres, la idea del... no, no, no. O sea, estamos lactando con eso, porque... Sí, ahí redució que los militares, totalmente... La abolió. O sea, él... Ah, lo mandó a la casa. Sí, claro. Él abolió el ejército. Así. Puntualmente. Ya. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando yo digo, la abolición del ejército no es en el 48, es en el 20. O sea, es en el 20. Porque Julio Acosta dice, si yo entro al poder, mae, y es que también, cuando... Bueno, ahorita hablamos, pero... ahorita hablamos de este tema, pero cuando Julio Acosta le da las armas a los tinoquistas, porque son los que saben de milicia, son los expertos, mae, los tinoquistas quieren darle un golpe de estado. Porque dicen, vean la loquera, ¿los tinoquistas querían llegar hasta el canal de Panamá? Pucha. O sea, eran... Sí, ¿no? Ellos iban por todo. Eran gente... eran militares. Sí. Palabra militares. Gente de ley, ¿verdad? Pero, en fin, el tema es que Julio Acosta ve el peligro. Y dice, no, 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 abolimos este ejército, que es el ejército de Tinoco, que es en realidad el ejército, pues. Y para la gente que no sabe, bueno, Julio Acosta entra victorioso después de los Tinoco, que, bueno, Federico Tinoco jala. Sí. Y él es electo presidente en 1920, ¿verdad? Correcto. Es electo presidente. Entonces, por eso, ¿verdad? Empieza a hacer todo eso. Y hace como un tipo de amnistía, ¿ves? ¿O cómo es esto de... Como que... Sí. ¿Cómo colpia todo? ¿Cómo es? Excelente. Es, este... Claro. Ok. Para ponerlos en contexto rápidamente, durante 1918, 1919, Costa Rica entra en un periodo de guerra civil. ¿Verdad? Un guerra olvidada. Julio Acosta no gana ni una batalla, ciertamente, pero la situación entre los Estados Unidos y Costa Rica amenaza la soberanía nacional. Entonces, los Tinoco deciden lo siguiente. Dicen, si nosotros nos quedamos, Costa Rica va a ser invadida, inminentemente. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, si dejamos el poder, podemos arreglar ciertas cosas. Al final no se arregló nada. O sea, ellos se fueron y Costa Rica se desmoronó. O sea, el ejército cae. Acosta, el jefe revolucionario que luchó contra los Tinoco, entra victorioso y es electo presidente. En este contexto, Julio Acosta gana las elecciones, ciertamente. Agarra y hace una ley de perdón y olvido. Eso es. ¿Verdad? Julio Acosta era un hombre brillante. Era un intelectual. O sea, era una persona de razón. O sea, una persona muy, muy brillante. ¿Verdad? Incluso fue condecorado por Francia por haber colaborado como corresponsal, ¿verdad? De guerra, digamos. Él escribía artículos sobre la guerra a favor de los aliados y demás. Entonces, era un intelectual. Era un... No como los presidentes de ahora que no saben ni dónde están parados. O sea, es la realidad. Pero el punto es que eran respetables. Y él pensó, no, no. Yo entro al poder, pero yo necesito que Costa Rica se dé la mano. O sea, yo necesito que Costa Rica resuelva este conflicto ideológico. No me sirve que Costa Rica esté peleada. Entonces, abolió el ejército y le dice a estos soldados, no se preocupen. Vamos a perdonar sus delitos, ¿verdad? Váyanse a la casa. No me estorben. Punto. Y Julio Acosta con sus revolucionarios, que todos habían perdido batallas, pero... De ahí, ¿verdad? Entraron victoriosos. Toma los cuarteles. Y estoy hablando de que son 200 viejos. Entonces, el ejército de Costa Rica, si se le puede llamar ejército, se reduce a 200 en ese tiempo. ¿Verdad? Ese es el contexto. Eso, y es súper importante porque se demuestra una vez más algo que es que el ejército en Costa Rica fue algo más político, social, que en algún momento fuese la idea de... No, es que vamos a abolir el ejército para que no me hagan golpe de estado. Un país no necesita un ejército para que le peguen un golpe de estado. Bien dicho. O sea, literalmente, se podría decir que los tinocos... Porque, a ver, los tinocos fueron electos constitucionalmente. Y los tinocos salen por técnicamente un golpe de estado, a pesar de que hubo un conflicto militar, hay una guerra... Porque le pusieron un barco ahí. Eso fue todo lo que solucionó todo. Porque le pusieron un barco y le dijeron, bueno, ya. Si no, no lo hubieran hecho. Si no, probablemente no lo hubieran hecho. Porque incluso vos lo decís muy claro. Sí. El militar es militar. Por eso es una profesión. Se dedican a eso. Están hechos para eso. No se puede comparar un militar con una persona que agarró un rifle y dijo, voy por la revolución. Entonces, claro, ellos estaban en una clara ventaja. Pero se demuestra una vez más que quitar el ejército fue algo más político, social, de intentar dar una nueva imagen, de una nueva fraternidad, que un tema de golpe de estado o de no golpe de estado. Sí, correcto. Dato curioso, si lo quieren analizar y si algún día quieren hablar de esto. Diez días después de ser abolido el ejército, se vuelve a reconstruir el ejército. Exacto. En el año 48, Figueres abolió el ejército el 1 de diciembre. Y el 10 de diciembre Costa Rica tenía tropas nicas y tenía a los revolucionarios calderonistas. Entonces, reitero, mi punto es, el no tener ejército tiene ventajas, pero tiene grandes desventajas también. Como lo vieron en el 48, ¿verdad? Pero bueno, tema aparte. Este, con respecto a Coto, ok. El contexto del que me preguntabas, Gabriel, sí. Habían 200 soldados en armas y anteriormente, durante la época de los Tínoco, habían 20 mil hombres en armas. Entonces, si pasas de 20 mil a 200 viejos que no saben ni dónde están parados, entonces decís, pucha, hay gran cambio, ¿verdad? Y, o sea, Costa Rica entonces ocupa el territorio panameño, que era territorio, o sea, si era panameño o era Costa Rica o cómo está eso. Ok. Sí, perfecto. Recordemos que soberanía es el control del Estado sobre un respectivo territorio. Cuando ese Estado no tiene control sobre ese territorio, pues otro Estado lo va a tomar, ¿verdad? En el papel, Panamá decía que era de ellos, Costa Rica decía que era de ellos. O sea, la situación con Costa Rica es complicada, porque Costa Rica nunca logró delimitar las fronteras con Panamá. Ahora bien, Bocas del Toro. ¿41 o algo así? Sí, con guardia. Y por los soldados de Coto también. Eso es importante. Por eso, yo estoy aquí para darle un poco de enfoque a estos héroes olvidados, que no hay peor castigo que olvidarlos. O sea, eso es el peor castigo que tiene un soldado, morir olvidado. Pero el punto es que, reitero, o sea, con Nicaragua, ya. O sea, las fronteras son estas, se siguen estos lineamientos, punto, ¿verdad? Pero con Panamá las cosas no eran así. Nunca se aceptaron los límites. Hasta el 41, ciertamente. Este, que ya. O sea, que mucha charanga ya estuvo, ¿verdad? Ahora, ok. Con respecto a Bocas del Toro. Bocas del Toro le es quitada a Costa Rica en el año 1837, si no me equivoco, durante el gobierno de Braulio Carrillo. ¿Por qué? Porque Costa Rica no contaba con las fuerzas necesarias para repeler al gran ejército de Colombia. Estamos hablando de que Colombia tenía una población, o sea, mil veces superior, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el resentimiento con Centroamérica? Porque Costa Rica pidió ayuda a Centroamérica. Dijeron, necesitamos ayuda porque Colombia nos está arrebatando Bocas del Toro. Que sí, no, no, digamos, o sea, aquello era una jungla ahí, pero era nuestro para el presidente Carrillo. No teníamos soberanía sobre ella, pero estaba escrito en los mapas que era nuestro. No sé si me voy a explicar sobre la soberanía. Y por eso los colombianos toman Bocas del Toro, ¿verdad? Entonces, el conflicto de Bocas del Toro inicia por ahí, por ahí, por ahí. Los conflictos militares inician por ahí. De hecho, hay un relato de Tomás Guardia. Durante la época de Tomás Guardia, el gran Tomás Guardia, hay un conflicto entre militares colombianos y costarricenses. Así de grave la cosa, ¿verdad? Pero sí, básicamente... O sea, ya traía lore el tema, ya traía historia. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, digamos, como para un toque, cuando Costa Rica, vos decís, digamos, bueno, vamos a mandar a todos a la casa, ¿qué pasó con el armamento? ¿Sí lo guardaron o Costa Rica se deshizo ese armamento? No, no. Durante el tiempo de Figueres, sí. Por ejemplo, Figueres, lamentablemente, y lo voy a decir, ¿por qué no? Vendió elemento histórico de nuestro país. Realmente histórico. Estamos hablando de que Figueres vendió armas con el escudo de Costa Rica, Mauseres con el escudito de Costa Rica, que al final terminaron siendo vendidas y terminaron en colecciones privadas muy grandes. Entonces, poquísimos rifles de estos hay en Costa Rica, ¿verdad? Y, bueno, volviendo a Julia Costa, porque con Figueres, si no me quedo aquí. Pero, Julia Costa, no, no, el armamento, que era muchas, muchas armas. O sea, la cantidad de armas que tenía Costa Rica era exagerada. Era exagerada, absolutamente. Todas estaban en los cuarteles. Todas, absolutamente todas, ¿verdad? Como nuevas. Y es que eran varios cuarteles, ¿verdad? Correcto. Se hace la idea de que eran uno o dos, pero no eran uno. No, correcto. Y entonces, o sea, ¿cómo transcurre el conflicto? ¿Cuándo? Porque Costa Rica envía esas tropas ahí como para explorar, ¿verdad? Y ver cómo está el asunto, porque... Bueno, se dice... O sea, ¿quién ocupó primero, Costa Rica o Panamá? Ok. Porque unos dicen que Panamá ocupó primero. Otros dicen que Costa Rica ocupó primero. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso? Ok. Esto... Esta situación está sujeta a interpretaciones. Ok. Porque reitero, el tema de soberanía. Ajá. Panamá se está registrado históricamente que desde el año 14, 1917, se sabe que hay fuerzas de Panamá por ahí, ¿verdad? No las suficientes para contener un ataque de Costa Rica. Pero ahí había... Pero están. Jorge Bolio lo menciona. Decía, yo fui a exiliarme al sur y me encontré tropas panameñas y no entendí por qué, ¿verdad? Porque los chicos en su cabeza creían... O sea, sí era de ellos. En el mapa estaba, pero la vida real no era así. Era algo fantasioso. Entonces, es sujeto a interpretaciones. Pero podemos decir que Panamá había ocupado primeramente esa zona. Y los que vivían ahí eran panameños. Entonces, ya me entendés el punto. Sí, sí. Que, por cierto, ahorita hablamos de que después de que Costa Rica ocupa el coto, queman las chozas de los panameños y que arrollen, ¿verdad? Este... Pero bueno, ese es el punto. Ahora, sobre lo que me estabas preguntando, Gabriel, de cómo Costa Rica ocupa militarmente el Caribe panameño. Bueno, primeramente hay que mencionar que ante la situación de que Costa Rica estaba habiendo fuerzas de Panamá en el sur, Julia Costa decide enviar... Y es irónico. O sea, el antimilitarista usando al ejército envía a los pocos viejos que él tiene y les dice, esto es un secreto militar. Vayan, mandan a freír churros al corregidor panameño, o sea, a la fuerza política panameña, y ocupen militarmente el territorio, ¿verdad? Pero, Julia Costa les dice, por favor, no disparar, ¿verdad? Y es que de ahí viene la cultura de no disparemos, porque, ¿qué puede pasar después? Esa es la cultura, viene desde hace muchos años, ¿verdad? No disparemos hasta que nos disparen, o sea, ya después de tener cinco tiros aquí en el pecho ya puedes disparar, o sea, eso es algo que debemos revisar culturalmente y quitarlo, digo yo, quitarlo, porque eso no es sano. Pero bueno, Julia Costa envía a una tropa expedicionaria al mando del coronel Héctor Zúñiga Mora, que, dicho sea de paso, era un nicaragüense radicado en Costa Rica, al mando de 25 hombres, me parece, ¿ok? Entonces esta fuerza llega a Coto y dicen, aquí no ha pasado nada. O sea, agarran al corregidor panameño y le dicen, papito, ey, ya esto es nuestro. O sea, esto siempre ha sido nuestro, arróllela, vaya, peinela, le dicen, ¿verdad? Bajan la bandera de Panamá, la tiran por allá y suben la bandera de Costa Rica. Entonces ya es, digamos, a nivel de soberanía, territorio costarricense. Es un juego, es un juego, ¿verdad? Y los costarricenses creen que los panameños están contentísimos. Que no iba a pasar nada. Ah, sí, no. O sea, los panameños al darse cuenta de que Costa Rica había ocupado el territorio que ellos consideraban que era de ellos, el escudo de Costa Rica en la embajada de Panamá, legación se le llamaba, salió volando por la calle, ¿verdad? La bandera salió volando. Una turba de panameños molestos con la situación. Estaban exigiendo armas, ¿ok? Situación que llegó a oídos del presidente a Costa, ¿verdad? Llaman a Héctor Zúñiga y le dicen, ¿qué, papillo, cómo está la cosa por allá? Porque es que en Panamá está... Está caliente. Sí, él dice, no, hombre, aquí estamos pura vida. Sí, fijo, yo me lo imaginé así con un coco ahí. No, no, aquí estamos súper tuanis, ¿verdad? Lo que no sabía Héctor Zúñiga es que esos panameños iban a rodearlo, iban a apresarlo, ¿verdad? Entonces Héctor Zúñiga está ahí, tranquilo. Es más, reitero, como Julia Costa le dijo que no disparara un solo tiro, él estaba, de ahí, confiado, confiado, ¿verdad? Él tenía su tropa. Y sencillamente, de ahí, uno, un día de estos del 20 al 5 de marzo, creo, me parece, estoy muy seguro que es el 25 de febrero, no, más bien, es el 27 de febrero. El 27 de febrero, en la mañana, los panameños rodean a las fuerzas costarricenses. 300 panameños contra 25 costarricenses, ¿verdad? Los cuales, por supuesto, en vista de la superioridad numérica y de que los emboscaron, pues, o sea, les pusieron sus armas en la mañana y les dijeron, esto vuelve a ser panameño, ¿ok? Entonces, esa tropa de costarricenses le pone sus armas y son enviados de prisioneros a la isla, una isla que se llamó Isla Rabo de Puerco, que, bueno, son enviados ahí, ¿verdad? Entonces, ya vemos que las cosas se calientan, o sea, ya vemos la escalonada. Los panameños exigen armas, que, por cierto, este, o sea, es una situación complicadísima, complicadísima. Después, los panameños toman de prisioneros a los costarricenses, pero esto no lo sabía el gobierno, no lo sabía el gobierno. O sea, el gobierno Héctor Zúñiga había dicho que todo estaba muy bien, ¿ok? Pero lo que no sabía el gobierno es que habían tomado a los costarricenses, ¿verdad? Entonces, el gobierno, sabiendo que en Panamá las cosas están muy feas, como que se la olió, entonces envió a este barco la sultana, quien, el que lo comandaba era Miguel Obregón Zamora, ¿verdad? Uno de los militares revolucionarios que había luchado contra los Tinoco. Pero él no era militar, o sea, él no sabía nada de eso. Pero le dijeron, usted tiene este rango, vaya con 25 hombres y refuerce la tropa de Héctor Zúñiga, que también había sido otro revolucionario, que, o sea, digamos las cosas como son. No eran militares, no sabían mucho de este tema. Habían peleado contra los Tinoco, pero, o sea, eso era volar bombetazos y salir corriendo, porque el ejército era muy peor eso. Pero, en fin, ahora, sale la sultana con los 25 soldados costarricenses y navegando los márgenes del río Coto, ven que la bandera de Costa Rica está puesta en Coto. Y dicen, ah, no, no, sí, sí es cierto. Todo está bien, ¿verdad? Todo está súper bien. Bueno, este, vamos a tocar el himno nacional. Entonces, es muy heroico, porque los costarricenses murieron escuchando el himno nacional, los de la sultana. Dispararon escuchando el himno nacional. Es como teatral, peliculesco, como le quieras llamar. Entonces, llegan los soldados costarricenses y comienzan a, entonan el himno nacional con un fonógrafo que llevaba uno de los de la tripulación. Entonces, ponen el himno nacional y al gritar, viva Costa Rica, se escuchó un tiro seco y cayó la primera persona en el pecho. Así lo menciona Guillermo Padilla Castro. Y cae esta persona y todos se quedan, ¿de qué pasó? ¿Verdad? Y ahí es cuando empieza la masacre. Los costarricenses no iban a una guerra. No iban a luchar contra Panamá, ¿me entiendes? Y por eso las armas estaban embodegadas. Ellos iban, creían que esto era una aventura, algo pasajero. Y aquella sultana se convirtió en el mismísimo infierno. A como pudieron los costarricenses. Valientemente empuñaron su rifle y comenzaron a disparar a las fuerzas panameñas. Pero las fuerzas panameñas estaban entre peñascos, estaban entre árboles y de ahí prácticamente, ojo, vean qué interesante, de 25 costarricenses que iban a la tripulación, 16 murieron. Ellos iban en el barco y los agarraron ahí a... A balazos, sí. Cuando pusieron el himno y dijeron viva Costa Rica, comenzaron los balazos. Y murieron muchos de ellos. ¿Verdad? Entonces, esta fue la primera situación. ¿Tienen alguna consulta con esto? Perfecto. No, no. Tal vez podemos seguir igual. ¿Y cómo prosiguió la guerra? ¿Cómo sigue la nueva? Sí, porque lo que me salta ahora es cómo reacciona Julio Acosta ante esto, ¿verdad? Porque yo creo que ni Julio Acosta se imaginó que normalmente lo que pasa con algunos gobernantes costarricenses. No se imaginan las cosas que a veces... Entonces, yo no creo que él nunca se imaginó que le iban a venir diciendo hermano, nos están... Tenemos 25 detenidos por allá, 16 muertos por acá. ¿Cómo reacciona él? Ok, muy bien. Este... Es que ahí está el tema, ¿verdad? Como le dicen que todo está bien. Y es que esta es una estrategia de los panameños. Es decir, dejemos la bandera por ahí. Dejemos la bandera de Costa Rica por ahí para que los costarricenses se sientan confiados. Sí que está. Ahora, viene la segunda embarcación con más gente. O sea, Julio Acosta no sabía que... Nada. Nada. O sea, él envió gente para decir ¿qué pasó? Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no se han comunicado? Me imagino yo. Ajá, correcto. Y envió otra, a ver qué era. Envió otra. Al mando del coronel Amadeo Vargas. Ya este sí, militar de carrera. Yo conocí a la familia. Este... Sí, un saludo a la familia del coronel Amadeo Vargas. Un saludo a Laura Vargas, que ella... Bueno, actualmente no vive aquí, pero es familiar del coronel. Este... Era un militar de carrera. Incluso había estado implicado en el golpe de estado contra Alfredo González Flores y por cuestión de ideales se va contra los Tinoco. Pero él sí era militar. O sea, él realmente era militar. Y sabía de estrategias y todo. ¿Verdad? Entonces, eh... De ahí resulta esta masacre. ¿Verdad? Y, este... De ahí los muertos de Coto los tiran ahí en una fosa común. Ahí, ¿verdad? Este... Llevan prisioneros a los pocos que quedan vivos, heridos. O sea, puedo decir que el de la primera les fue muy mal porque todos de 25 y 16 muertos. 14 heridos. Uh-huh. De ahí. O sea, bastante... Bastante duro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, resulta que llega el coronel Amadeo Vargas. Misma cosa. En las márgenes del río Coto él continúa, pero él había pedido refuerzo. Y él dice, en el Ministerio de Seguridad Pública está, pedí una ametralladora con insistencia, pero me dijeron que no era necesaria. O sea, vean lo lactando que estaba el gobierno de Costa Rica que este coronel, que sí era militar, dijo, necesito una ametralladora por aquello. Y el gobierno, el gobierno le dice, no, no, usted no es necesaria. Digo, la ametralladora iba en la primera embarcación en la que tomaron. De hecho, Guillermo Padilla Castro, un abogado, digamos, costarricense, posteriormente, a este conflicto, él menciona que él trató de armar la ametralladora, porque es que las ametralladoras de antes no son como las de ahora, no, las de antes había que armarlas, ponerlas ahí, ponerle la cuestión, las balas y todo, y era complicado. Entonces, en esta acción heroica del señor Padilla, Castro, lo hieren en el brazo y en todo lado. De hecho, él menciona que él estaba en la zona de prisioneros y que está hecho un asco. Correcto. Entonces, llega el coronel Amadeo Vargas y como él siente que la situación, a él no le huele bien, a él, su instinto de militar le dice, algo está pasando en Cotos, raro, raro. Y de hecho, a él le dicen, no, don Amadeo, la guerra es inminente. Le dicen. Entonces, él refuerza sus hombres con algunos puntarenenses, ¿verdad? y en total, en esta embarcación, iban como, iban más de 80 personas. Ok, ya era más grande la cosa. Ya era un barco más grandecito. Sí, correcto. Entonces, al entrar en Cotos, ahora sí, vieron algo raro. Los panas, vieron gente corriendo y apuntando. Y se fueron, ¿verdad? Se metieron por ahí. Sí. Entonces, el coronel Amadeo Vargas ve esta situación y él pone en los partes de guerra. Por este, por esto, no, vi que no eran nuestras gentes y pensé que nuestras gentes habían sido hechas presas, pues. Y ahí sí, ahí se arma la cuestión, ¿verdad? Y este, para mí, es el combate más interesante, bueno, uno de los más interesantes. Ahora, Amadeo le dice a la gente, alístense, saquen las armas de los cajones, ¿verdad? Y cada uno le dan un rifle y estos soldados, de hecho, sienten gran emoción, ¿verdad? Ahí se menciona. Ante esta petición, mis soldados estuvieron muy contentos. O sea, eso lo dice él. al llegar al muellecito, viva Costa Rica, balazos. Balazos por parte de los panameños. Y ahí es cuando el coronel dice el toque del clarín. Había un clarín en, pues, el que tocaba, el que entonaba que era lo que los soldados debían hacer. Y este clarín tocó a de huello. O sea, maten a a los panameños. No, pero, lamentablemente, no es que no les dio chance, es que la posición de los panameños era ventajosa. Ni siquiera se veían. ¿Verdad? Lo único que se veía eran los chispazos de los rifles, pero ellos no se veían. Estaban entre árboles, estaban parapetados. Los ticos iban en barcos de madera, hechos. Sí, para dar una idea a la gente, de hecho, hay un... Claro, claro. Lucio se hizo un video sobre... Ah, sí. Voy a ver si lo pongo. Pero, prácticamente, era el tipo de río. ¿Tú crees el hexaola? Si no me equivoco. ¿Doblar era un...? Y ellos iban ahí en el río y me imagino yo así, el río y puro... ¿Jungla? Pura jungla. Ajá. A los lados. Entonces, claro, cuando ven que van llegando, pum, 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 los pegan y los tenían rodeados, los estaban esperando. Claro. Estaban campeando. Sí, campeando. Sí. Sí, sí. Pero, ¿cómo se nota la diferencia del militar al no militar, verdad? Claro, absolutamente. Se nota, este... Amadeo Vargas fue un gran militar, o sea, es uno de los militares más destacados de Costa Rica. Bravo, por cierto. Muy bravo. Y ya ahí sí se logra avisar al gobierno costarricense de... Ven, ahí estamos. Esa fue la última que mandaron así como de expedicionaria. Claro. ¿Por qué? Porque, ok, se... se toman las dos embarcaciones, tres, la esperanza, la sultana y la estrella. La esperanza era la primera que llegó al mando de Héctor Zúñiga. La segunda, la sultana, y la tercera era la estrella, en la que iba Amadeo Vargas, ¿verdad? Entonces, claro, para decirles un poco de lo que pasó en esta batalla, fue eso. Prepárense, ¿verdad? Todos prepárense. Y cuando Amadeo Vargas recibió un tiro, bueno, cerca del, digamos, de su espalda, recibe uno en el brazo, ya él dice, no, si esto está, está Fulris. Cuando él le pide al capitán que se devuelvan mejor para salvar a los compañeros, el, el, el navío se, o sea, se varó. Entonces, eso era una masacre, ¿verdad? Amadeo salta del bote con otro militar y logran escapar, ¿verdad? De hecho, hay un relato de un soldado costarricense que le pidió a Amadeo Vargas que, por favor, lo matara. Decía, señor, usted nos quiere matar aquí, usted no se quiere rendir. Tengo una rodilla despedazada, le decía. Necesito que me mate, me duele mucho. Y el coronel Amadeo Vargas le dijo, no me voy a rendir y, este, de ahí, si quiere curarse eso, llame al médico. Así, así le dijo. Este, bueno, y en este contexto ya, en Costa Rica hay noticias de que la esperanza, la sultana y la estrella han sido tomadas. Y Julia Costa anuncia esto, ¿verdad? Y los costarricenses dejaron al lado sus rencillas políticas y se unieron para ir a combatir al sur. Tinoquistas y no tinoquistas, todo mundo fue al sur. ¿Verdad? Fueron a, a pelear al, al Caribe Panameño. ¿Y ustedes tienen idea de por qué al Caribe Panameño y no, no al otro lado? Para emboscar. Bocas del toro. Correcto. Exactamente, pero, de ahí, los, los costarricenses dijeron, di, aquí abajo nos está yendo, pero, di, bien fatal. ¿Verdad? Aquí abajo ya no. Entonces, ahí es donde Julio Acosta se replantea y dice, ma, a los soldados que yo mandé a la choza necesito llamarlos porque necesito sus, sus opiniones, ¿verdad? O sea, de verdad necesito opiniones de gente experta. Y ahí es cuando llama a los tinoquistas y los tinoquistas dicen, absolutamente, nosotros encantados de ir a volar bombetazos, ¿verdad? Que eso es, creo, la mejor decisión que puede haber hecho Julio Acosta, no, no ser egoísta mentalmente y decir, no, yo puedo solucionar esto solo porque, sino que él humildemente dice, se ocupa ayuda, ocupo de la gente que sabe y bromeamos fuera de que prácticamente armó un escuadrón suicida, dijo, vamos a ir a recuperar lo mejor que tengamos, incluso en las cárceles, que ahorita nos vas a contar eso, pero vamos a montar y un poquito de sangre en el ojo llevaba un Julio y fue como se tuvo que hacer, o sea, creo que la humildad de él de poder decir, no, esto hay que dejárselo a los que saben, fue clave, de verdad, hasta este momento. Absolutamente, entonces, en Costa Rica se alza el nacionalismo, pero, como pólvora, como pólvora se alza el nacionalismo, se cantan los himnos nacionales, los niños se enlistan al ejército, Carlos Luis Fallas se enlistó al ejército siendo un niño de 12 años, verdad, digamos, no necesariamente iríamos a combatir, pero sí era el jalachunches de los coroneles y todo, en una ocasión sí le dieron un rifle y dice que él disparó y se cayó al piso del culatazo, y vea qué interesante, porque es aquí donde podemos decir que hay un verdadero feminismo por parte del sector feminista de aquella época, porque le dicen si ustedes quieren, las mujeres, si ustedes quieren que nosotros vayamos a la guerra nos tienen que permitir usar pantalones, porque en aquel tiempo las mujeres usaban en aguas y eran muy mal vistos que usaran pantalones, verdad, entonces eso es un hito, las mujeres dicen sí, pero con pantalones y se les permite usar pantalones, eso es muy interesante, verdad, y las mujeres participan de la guerra enviando cigarros a los soldados, atendiéndolos médicamente, ok, haciendo labores de cocina para los soldados, o sea, la labor de las mujeres durante esta guerra pudo haber sido esencial, lo que pasa es que no escaló por los motivos que vamos a contar, pero hubo una preparación a nivel nacional, o sea, increíble, estamos diciendo que Costa Rica podía tener una fuerza de 20 mil hombres, y Julio Acosta decía, bueno, sí, los tinocos son malos y todo esto, pero dejaron muchas armas para armar un ejército de 20 mil soldados. Sí, porque Tinoco aumentó la capacidad militar enormemente. El presupuesto militar. Claro. Entonces, claro, dejó armado Costa Rica. De hecho, el plan de ocupar militarmente y tomar ya la frontera sur fue de Tinoco. O sea, fue de Tinoco la idea, ¿verdad? Ahí lo mencionan, Tinoco había tenido planes para esto que empezarían en no sé qué año, pero no se pudo por las situaciones lógicas, o sea. Ustedes que estaba tenso el asunto ahí. Ay, tenso con Estados Unidos, imagínense Costa Rica. Y adentro y todo. Sí, o sea, era una embarrada completa. Entonces, hay un nacionalismo en Costa Rica durante esa época que es como pólvora. Los niños realizan, este, bueno, las escuelas realizan rifas y demás, o sea, lo que llamaríamos son rifas, pero colectas, colectas. Las mujeres se encargan de todo esto que les había mencionado. Los hombres todos se enlistan a la guerra voluntariamente. Nadie coercitivo, voluntariamente, ¿verdad? y ahí es que los ticos estaban indignados, o sea, hubo una indignación porque dijeron nos, o sea, nos humillaron. Para el tico eso era una humillación total. Dijeron, nos humillaron, o sea, nos mataron a nuestros compatriotas allá, en el río Coto, ¿verdad? O sea, el tico estaba la emoción a tope, el odio, todo se desbordó, ¿verdad? Y dice, decía don Raúl Arias, el historiador, decía, no hay nada que levante más el nacionalismo que una guerra. Eso es, lamentablemente, sí, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero bueno, los ticos se enlistan y ahora sí. Papá, ya, ya están, pero con el, con la ira a tope. Y es ahí cuando los ticos no les importa pero nada, mae, nada les importa. Entonces, aquí es cuando nos metemos un poquillo en problemas. Van al Caribe y le ponen un revólver en la cabeza, los costarricenses, a un, este, trabajador de la United Fruit Company tocándole los huevos al águila, ¿verdad? Le ponen un revólver y le dicen, esto es por mi patria y necesito defender a mis compatriotas e ir a liberarlos donde estén presos. Ahí es cuando se demuestra, ¿verdad? El carácter de los militares, de verdad. Entonces, le ponen el revólver en la cabeza y él no quería, no quería manejarle a los ticos, este trabajador de la Iufco, pero los ticos le dicen, entonces, lo matamos, ¿verdad? No le quedó otra. Entonces, los costarricenses suben a los trenes, montan, es que parece una obra de película. hay imágenes donde está la gente en los vagones listo para partir a volar. ¿Qué es bonito eso de esta guerra? claro. Bonito. Que es que hay un gran contenido fotográfico que iremos poniendo durante el video, de exacto, ya con la aparición de los fotoperiodistas. Como Manuel Gómez Miralles. Como Manuel Gómez Miralles que estuvo ahí y se ve, ya ver usted, porque es que en 1856 es muy lejano, pero ya usted ver y perfectamente pudo ser mi bisabuelo, mi bisabuela, los que estuvieran ahí. Entonces, como que hay una más cercanía y se nota que eran costarricenses de campo. Correcto, o sea, que eran realidad algo nacional. Era un evento nacional. Entonces, los costarricenses, ya, ponen las ametralladoras en los trenes de la United Food Company, ¿verdad? Dicen que se veían las boquillas de los rifles por los cajones. Agarraron el banano y todo y lo echaron afuera, jale esta vara, ¿verdad? Y iban así, todos, ¿verdad? listos. Vea, y dice que era tan emocionante esto que en la noche un día anterior de la batalla de Guavito dicen que aquello era muy emocionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una alta moral y los soldados sabían que al mando de los verdaderos militares iban a salir victoriosos. de hecho hay un padre, el padre de Salomón Valenciano, que les da un discurso muy emotivo y les dice como como es muy probable que ustedes pierdan aquí la guerra, la vida, como es probable que ustedes pierdan la vida, les doy mis bendiciones, ahora sí, denme un rifle a mí también, el padre. Ajá, o sea, vea qué cosa más interesante y qué lástima que todos estos eventos del sistema educativo los... porque todos ellos son héroes, son héroes, ¿verdad? Y qué dicha que hoy estamos hablando de esto y al día siguiente más emocionante se puso la cosa porque los panameños para asustar a los costarricenses, o sea, vean la vara, los panameños estaban aquí y los ticos estaban acá viéndose frente a frente, o sea, ahí estaban listos, ¿verdad? y dice que fue muy emocionante ver a los panameños tocando los tambores de guerra y comenta un soldado costarricense que algo muy impresionante fue que los panameños para hacer sentir con miedo a las tropas de Costa Rica comenzaron a contar a los soldados Cabo Tal presente, Cabo Tal presente y los comenzaron a formar en fila a los panameños, ¿verdad? Y los tambores, o sea, usted sabe ver esa vara en una película, o sea, la gente o sea, tal vez no tiene conciencia de que eso pasó de todo esto porque bueno, o sea, imagínate esta guerra que fue relativamente corta pero son eventos que pasaron aquí en la historia y ahora imagínate la campaña nacional que esa vara fue terrible Yo te lo pongo y 100 años es que 100 años en la historia nada o sea, cuando uno ve que se habla de que es que hace 3000 años 100 años es nada o sea, hace 100 años costarricenses estuvieron Exacto Estaba celebrando el centenario de la independencia Es más, es incorrecto y es como esa sensación que queda de que al costarricense no le tembló la mano no tuvieron que ir fueron porque quisieron porque dijeron voy a ir y es que claro decías la frase esa de que no hay unión nacional que se compare con el de una guerra Bueno, lo que se comenta de 1856 es prácticamente la misma sensación ¿verdad? de dejo lo que esté haciendo porque hay algo más importante y yo creo que es algo que a veces como se dice son los valores que como el sistema educativo no los logra preservar se pierden Muy bien dicho Interesante tocar esto del sistema educativo Bueno, entonces ahora sí llegando al clímax ¿verdad? Están frente a frente y los ticos se montan a los trenes y ya los panameños dicen oh oh santo que ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué trenes? Nadie me dijo ¿qué trenes? Entonces ¿y cómo así que ametralladoras? Montan los ticos las ametralladoras ¿verdad? en estos trenes y toda la cosa y al funcionar ese tren de que hicieron los panameños díganme ustedes que hicieron los panameños de aplicar la huida salieron corriendo y dejaron todo tirado es que ellos no se esperaban tampoco es la frase épica no se imaginaban claro entonces al ver el tren y los ticos volando tiros y fue un despelote y hay una loquera que es que un panameño intentó descabrilar el tren y de inmediato recibió un disparo en la cabeza así de plano o sea puchica estos relatos son si ya no había mediación de nada era bala contra bala si entonces los panameños salieron huyendo a Bocas del Toro a la isla de Bocas del Toro ¿verdad? entonces todo tiene un motivo de ser o sea es que sabes cuál es mi conflicto con el sistema educativo de este país que a mí me pone ¿verdad? hijo de puchica que dicen sí Coto ajá buenísima nota mataron a todos los ticos fin perdimos perdimos hueón yo papillo yo es que siempre he sido un revoltoso pero de los bravos y bueno y yo no no yo nunca le hago caso a nadie menos al sistema educativo entonces yo me puse a investigar y aquí están mis investigaciones la gente las puede leer de cómo fueran las cosas realmente no es lo que el sistema no no hay que investigar o sea hay que ser un poco disruptivo a veces ok entonces este eso es lo que te cuenta el sistema educativo perdimos y bueno punto para Chávez un puntillo para Chávez en este aspecto de que él fue le hizo honores a los soldados de Coto y todo punto para este para este señor o sea que bueno que bueno un bonito detalle sí no 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 porque durante estamos hablando 103 años y este Carlos Alvarado este no le hizo ningún homenaje cumpliendo Costa Rica 100 años del evento este tipejo no le hizo pero nada a los soldados de Coto estamos hablando de héroes nacionales y ahí es cuando ves el poco interés en el sistema de reconocer a esta gente y la y la mala idea sí de no es que es que recordar eso recordar la época bélica de Costa Rica pues correcto sí pues si no queremos volver ahí ajá necesitamos recordarla necesitamos revisar qué ha pasado en ese momento darnos cuenta que no tiene ningún sentido lógico ocultar por eso yo creo que este espacio lo quisimos por eso porque dijimos no es justo que con todas las investigaciones que has hecho y todo lo que estás haciendo no sea expuesto a a a nuestra comunidad para que y nuestra comunidad también vea sí que que la historia nos la cuentan pedacitos pedacitos lo que conviene y lo que conviene claro para formar el tico que somos y aquí buenísimo este espacio está excelente ¿por qué nos cuentan pedacitos? para que seamos un reguero de cobardes que nos dejemos pisotear que impuestos y el tico claro es que hay que dejarse porque recordar que somos pacíficos que delincuencia a tope sí sí no no hay que hay que estar tranquilitos por eso el sistema educativo nos está programando para ser indefensos ¿por qué? porque mira yo soy uno que yo vi mi pasado o sea el pasado de nuestros ancestros vea eso le infla a uno el el espíritu realmente de decir no es lo que el sistema dice o sea nuestra identidad no es esa el sistema educativo nuestra identidad no es ser dejados es ser valientes pacíficos siempre hemos sido con o sin ejército pacíficos pero somos valientes lo que pasa es que el sistema educativo nos ha borrado nos ha borrado eso del consciente nacional cambia 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 un poquillo ahí porque al final yo lo veo así verdad ocultar partes no va a ser que que eso se borre ajá eh ni 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 eliminar cosas estatuas monumentos o cosas va a hacer que esa historia se elimine lo que sí puede hacer que esa idea se elimine es educar y demostrar por qué estaba mal es decir obviamente esta es una guerra que es muy interesante porque es como un poquito en la moral de decir era nuestro era en los papeles decía que era nuestro pero si hubiese habido un referéndum no era nuestro si hubiese habido un cabildo de elección bien dicho eso es la realidad democráticamente hablando es que es la realidad porque es que todos los que viven ahí eran panameños probablemente tal pero también creo que importante rescatar claro el decir ok nuestros soldados si fueron pacíficamente y nos volaron bala y ahí es donde el gobierno el gobierno costarricense y don julio costa que como usted viene dijo uno de los mayores intelectuales que ha tenido en la presidencia de este país él no llegó y dijo no bueno vamos a ir a a pensarlo sino que él inmediatamente bueno me uno de la mejor gente y atacamos y me salta ahora si la pregunta claro claro hablando de tal nosotros dejamos quieto entonces aquí costo y nos vamos al caribe interesante porque este ciertamente no o sea había tantos soldados que se podían cubrir muchos frentes el problema de dejar libre coto y toda esa zona es que era un paso libre para que los panameños siguieran y siguieran y siguieran no y ahí es cuando está otro datillo ven es que pucha me fascina yo me muero aquí contando estas cosas los intelectuales que antes estaban en contra del ejército se enlistan al ejército y les dicen ah ustedes estaban en contra del ejército y ahora se enlistaron van para el sur y los mandan a resguardar este la la frontera sur lo que la frontera fantasma pero los o sea los panameños habían ocupado coto y los y los costarricenses los los del batallón se llamaba el batallón libre de derecho ¿verdad? porque era de la escuela de derecho de aquel tiempo Ramón Zelaya y Omar Dengo eran eran parte de este batallón Omar Dengo que siempre habló pestes del ejército Ramón Zelaya uno que estuvo encerrado por el ejército Omar Dengo fue a volar rifle sí claro es que cuando usted está en guerra sí de hecho hay un poema muy interesante que dice se llama con el rifle al hombro está escrito ¿verdad? entonces los costarricenses por el sur dijeron bueno vamos para acá para para que para cubrir esa zona los panameños no pasen sí y por arriba este para ya ocupar entonces ¿cuál era el plan? rodear tomar coto los tinoquistas querían ir a tomar el canal de Panamá muy locos ¿verdad? sensaron muy esquizofrénicos pero bueno y atacar así de esta manera ajá coto o sea de bocas del toro a coto y del frente ¿y hasta dónde llegaron? los allá arriba al norte ah muy bien arriba en el caribe panameño bueno este qué interesante usted quiere bombetazos ¿verdad? sí sí después de esa guerra ¿cómo era? ok primero se da la de guavito guavito donde los panameños salen corriendo pero bueno patitas para que las quiero agarran unos barcos y se van a bocas del toro y se internan en bocas del toro ok entonces es que los costarricenses es que los costarricenses querían matarlos es que era un era un chichón de verdad entonces se llevaron lo que son cañones cañones escoda militares entonces los los ponen en la bahía y dijeron bueno a las 5 de la mañana bombardeamos bocas del toro entonces es un mito histórico cuando Costa Rica iba a bombardear bocas del toro ahí estaban los panameños obviamente digamos sí estaban los cañones y en las islas estaban los panameños ocultos ¿verdad? con sus rifles también valientemente o sea hay que reconocer a los panameños también muy buena la táctica en 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 Coto y bueno se refugieron acá este y entonces Costa Rica hace otra cosa que le molesta a Estados Unidos de ahí Costa Rica ocupó militarmente nada más y nada menos que Almirante donde había una sede petrolera de los Estados Unidos o sea reitero Costa Rica no le importó pero nada que los Estados Unidos o no los Estados Unidos a los ticos les valió un ¿verdad? todo y bueno así las cosas en Almirante Costa Rica ocupa estas tres zonas Guavito Changuinola y Almirante ¿verdad? toda esta zona está al mando del ejército costarricense se realizan desfiles militares del ejército costarricense en en estas zonas ¿verdad? y los panameños se quedan así como o sea obviamente nos están ocupando ¿verdad? y los ticos capturan y esto es muy interesante capturan una bandera de Panamá capturan algunas armas antiguas que se tenían ahí se roban todo y se lo llevan a San José y lo exhiben como trofeos de guerra o sea uno puede hacer top trofeos de guerra de Costa Rica entre esos la bandera de Panamá y los rifles que capturaron en Almirante bueno entonces ahí cuando Costa Rica se mete en en la sede petrolera de Almirante de los Estados Unidos ya ahí es cuando de ahí vemos un un buque de guerra de los Estados Unidos y nos dice que está pasando aquí ¿qué se creen? ¿verdad? de Pensilvania lejos por aquí ah el Pensilvania correcto ahí sale y este de no los ticos y el gobierno le dicen lo que está sucediendo le dicen nosotros no nos vamos de aquí porque no es que los ticos llegó el Pensilvania y ay no puede ser no 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 o sea vamos a Chile ¿verdad? este y este uno de los coroneles se entrevista con el comandante de estos buques y le explica la situación y le dice bueno la situación es esta y nosotros queremos delimitar los límites porque ha habido un desastre entonces el acuerdo al que se llegó y es por lo que estamos aquí ahora ¿verdad? es que Costa Rica renuncia a Bocas del Toro sus pretensiones sobre Bocas del Toro porque para ese tiempo no era nuestro porque es que la idea de Julia Costa era reintegrarla es que esa es la realidad retirarse pero a Costa Rica se le va a ceder tres mil kilómetros que no eran de ella ¿cómo les quedó el ojo? yo lo firmo ok entonces Costa Rica bueno Panamá le cede tres mil kilómetros a Costa Rica en el Coto correcto y ahí termina el conflicto ciertamente ¿verdad? o sea y al final pero eso sí recalcar que el presidente Julio Costa dijo no nos vamos a retirar y se lo dijo a Estados Unidos no nos vamos a retirar hasta que las cosas no se resuelvan y me parece interesantísimo leer que a los a los panameños los recibieron como héroes ajá pero es porque ellos veían que se les venía la noche o sea que este general Quintero aquí que fue el que al final bueno medio se pudo ponerlos para defenderse ajá los reciben como héroes porque claramente sabía que se les venía la noche ajá no me quiere dar esto bueno pues les voy a quitar y lo íbamos a quitar es decir si no hubiese intervenido a Estados Unidos probablemente tendríamos Bocas del Toro nuestra porque probablemente no solo Bocas del Toro te digo que y todo ese pedazo ahí arriba no 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 Bocas del Toro y los el canal de Panamá que ya los tinoquistas no no sí muy locos y de hecho llegan este y no no la idea de los de los costarricenses si era llegar al canal de Panamá pero eso era era utópico o sea todo bien pero maje llegar hasta el canal no no ya muy locos pero a ver y no es por arder a los panameños o sea mucho honor y gloria para ambos bandos reitero no vengo a echarse a la herida jamás pero incluso un historiador panameño dice sin la intervención de los Estados Unidos Panamá estaba perdida porque estamos hablando que Panamá no tenía ejército cuando hizo eso con Costa Rica no tenía ejército no tenía las fuerzas armadas no tenía parque para eso y respetable de Panamá que fue pucha sin ejército y todo logró vencer a las fuerzas nacionales en coto ¿verdad? pero este el historiador panameño señala que Costa Rica tenía una superioridad militar tremenda ¿verdad? tremenda al final yo creo que bueno lo que se dio fue el fallo White que se llama que fue una sentencia arbitral limítrofe dictada el 12 de septiembre de 1914 ese era el fallo que Costa Rica quería que se respetara pero Costa Rica salió ganando porque le dieron un poco más del fallo White que es la frontera que actualmente tenemos o sea se da soberanía aquí estoy viendo el mapa a ver si lo pongo ahí claro y nosotros estamos perdiendo ahí se me dan un pedazo un pedazo allá en correcto en el norte que nos estaban quitando ok sí y pero al final entonces o sea que porque yo he leído que ganó ganó más Panamá que Costa Rica o no bueno a mi juicio de lo que yo he leído para mí ganó Costa Rica ¿por qué? porque cuál era el territorio en disputa y cómo se llama la guerra la guerra se llama guerra de Coto si bien es cierto Costa Rica es que como lo dice Luis es que le metieron mucho eso como dice Luis ese proyecto de Costa Rica fue un proyecto expansionista yo lo lamento pero es así como lo dice Luis el proyecto expansionista de Costa Rica por Bocas del Toro fracasó pero lo que es delimitar las fronteras y tener un poco más eso ciertamente digamos nos dio gana a nosotros o sea como lo dice el doctor Guillermo Padilla Castro en su libro Coto y la Soledad se reintegraron tres mil kilómetros a Costa Rica y tres mil kilómetros y eso es ¿en cuanto a bajas cómo estuvieron las bajas en Costa Rica y en Panamá? ok sí eso ciertamente ahí sí estamos estamos feos verdad porque los panameños no se quisieron enfrentar a nosotros salieron corriendo y cuando nos mataron por la espalda nos mataron a todo mundo pero cuando les dimos la cara salieron corriendo y de regreso hubo un accidente también que se ajá hubo un accidente en uno de los trenes de Panamá no de soldados costarricenses de regreso ajá te lo leí por aquí claro claro dice pocos días después el 18 de marzo de 1921 hubo un accidente ferroviario cerca del puerto de Pedregal donde murieron cuatro personas y varios heridos todos ellos combatientes del conflicto tal vez sí podemos ver Fabio claro los personajes que vos traías ahí ah ok ok veamos un personaje como dice Luis el escuadrón suicida claro esto es interesante un dato de hecho antes de iniciar con eso siempre recordarles Café Marijón para estos podcast no hay mejor forma de disfrutarlos que reitero la humildad de don Julio Costa de decir ok necesito rodearme y tener a las personas más preparadas y tal pero que eso conllevó a ser prácticamente un reclutamiento y aparecen estos personajes bueno para contarles a todos en Costa Rica habían lo que se llamaban porque el soldado costarricense o sea era un buen soldado o sea eran muy arrojados y todo de hecho yo tuve un amigo nicaragüense de que él me comenta que los más valientes durante la revolución sandinista eran los costarricenses él me lo decía que por cierto es que eso es otro tema pero o sea para darme a entender que eran muy valientes el soldado tico era muy valiente ok este llamados en Estados Unidos soldier of fortune o soldados de fortuna verdad les pagaban y eran básicamente mercenarios ok y está este personaje que que era Lorenzo Cambronero Lorenzo Cambronero fue a estudiar a Bélgica ingeniería y este fue a vivir a Nicaragua verdad y por azares del destino él termina de profesor en una academia militar en Nicaragua y ahí es cuando Lorenzo Cambronero comienza su carrera como soldado de fortuna verdad y este de no es es un es el llanero solitario tico verdad él cuando se ponen las cosas feas con tinoco viene a Costa Rica mata soldados costarricenses o sea me entiendes es un es un sujeto interesantísimo Lorenzo Cambronero cae en la cárcel durante el gobierno de Julio Acosta y a raíz del conflicto se le da una amnistía y le dice papillo lo ocupamos entonces para él a volar bala ajá entonces lo sacan de prisión verdad él sale ahí con sus armas toma sus armas y vaya al sur verdad entonces es muy interesante como en un conflicto en una guerra y lo estamos viendo en Rusia ustedes saben que en Rusia liberaron a dos caníbales para que fueran a luchar al frente en Ucrania verdad gánense la gánense la libertad y cuando me dijiste que digamos pasa todo esto que se le da este armamento otra vez a los tinoquistas y los tinoquistas en algún momento piensan hacer algo ¿en qué termina eso? vean se se descubrió el complot de los tinoquistas los tinoquistas estamos hablando de ex miembros del ejército de Costa Rica con ideología tinoquista ¿verdad? el tinoquismo es un podemos decir que es un pseudo ideología personalista que este adora y tiene como gran figura a Joaquín Tinoco y a Federico ¿verdad? es que otra cosa que no se cuenta en la historia sí que los tinocos muy malos y todo no si fueron despiadados fueron chanchos sí pero había gente que los seguía ellos eran unos de estos pucha yo lo veo como tipo fascismo ¿me entiendes? como esos soldados esas milicias de hecho dato curioso Federico Tinoco admiraba a Mussolini allá en Francia ahí lo escribe sí muy interesante este pero bueno estos soldados tinoquistas este se descubrió en el campamento que decían si Julio Acosta no nos permite tomar el canal de Panamá le vamos a hacer un golpe de estado ¿verdad? y se les retiran sus armas ¿verdad? para que no para que no hicieran eso pero a poco a poco de sufrir un golpe de estado sí de hecho eso está en el libro homenaje a Julio Acosta García yo no hablo paja o sea todo está ahí sí entonces de aquí termina el conflicto y parte del libro estaba leyendo por aquí que de hecho cuando cuando ya se Costa Rica toma coto ¿verdad? ya oficialmente mucha gente se tuvo que reiterar que en Costa Rica hubo celebraciones mientras que en Panamá se decretó un mes de duelo un mes un mes de duelo pero como no no permitieron hacer manifestaciones para evitar disturbios en todo lo que hace la gente era llegar a los a los parques y estar en silencio como muestra de de apoyo a ese a ese mes de duelo esto está en el libro historia de la controversia de límites entre Panamá y Costa Rica impresionante no sabía eso y aquí hubo el garabía entonces yo al final por eso digo yo no sé en qué perdimos porque puesto que aquí lo celebramos no sólo como una guerra más que otra vez nos trajimos a la casa sino que también yo en mi momento más humilde no es que yo lo hablábamos porque bueno que ayer fue el día que costa el 25 de febrero bueno ayer al día de grabación se conmemora el día de cuando Mora Porras le declara la guerra al filibusterismo y me dio mucha risa porque vi la fecha más conmemorada en páginas de historia de otros países que en la que en la que en la nacional aquí ni se celebra de hecho lo hablaba con mis papás y les decía a mí me parece que eso es una fecha que debería recordarse porque y fue cuando Costa Rica ahora se dijo bueno a jugarnos la independencia venga y pasa muy parecido aquí al final aunque nosotros no lo vemos así Costa Rica fue en busca de su territorio o sea lo que lo que en teoría era nuestro y que por eso los costarricenses que pusieron su vida ahí o sea no lo pusieron por por dinero lo pusieron por nuestro territorio y que esos tres mil kilómetros y bueno las personas que están en Costa tal saben no es nada no es cuestión cositas es muchísimo claro es muchísimo o sea tendríamos cuarenta y siete mil cuarenta y ocho mil kilómetros cuadrados es un número un menor entonces creo que era importantísimo recordarlos rememorarlos yo no sé Fabio si das tus tus contactos para que la gente te siga porque fijo mucha gente le va a gustar más el tema y él siempre está en constante actualización de información y también Fabio los quiere invitar que va a haber un acto conmemorativo claro 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 el primero el 3 de marzo domingo 3 de marzo en el museo de cultura popular habrá una conmemoración ¿dónde queda el museo? queda en Santa Lucía correcto habrá una conmemoración a los caídos de la guerra de Coto sí quiero mencionar que para poder ir hay que reservar el espacio ¿verdad? porque digamos ya mucha gente va a ir y se puede llenar ¿verdad? este y bueno para para reservar el espacio pues pueden contactarme ¿puedes decir tu número o correo? sí mi correo es fabio y carballo arroba hotmail.com si soy un viejito todavía tengo hotmail bueno ahí pueden contactar a Fabio lo vamos a poner igual en la en la en la imagen para ir a a este evento agradecerte otra vez el tiempo igual igual esperamos ahí tenerte para para hablar ahí sobre algún otro tema agradecerles a ustedes que se quedaron viendo hasta el final este episodio cuéntenos en los comentarios si conocían sobre la guerra de Cotto y demás así en profundidad agradecer a los miembros del canal recuerden que se pueden hacer miembros a partir de 600 colones y eso nos vaya a ayudar a seguir haciendo contenido agradecer a Café Marijó ahí les vamos a dejar abajo el número de teléfono los enlaces para que lo sigan y puedan pedir su café que les garantizamos que lo van a disfrutar mucho y de ahí sin más nos vemos en el siguiente episodio chao chao muchas gracias pura vida 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 oh Costa Rica patriarca para que vibra nuestra canción por el ser salta por los recuerdos las primas ansias del corazón en mi guarda luz por el ser salta